Un equipo con honor, Rosasuna el mejor, a la pico en el salar el partido va a empezar. Opa, opa, bústico, rigora, gora, indagorri, yo pa, yo pa, esta afición, en el salar la mejor. La montaña y la ribera te quieren siempre en primera, un equipo muy legal como en la alegría real. Opa, opa, bústico, rigora, gora, indagorri, yo pa, yo pa, esta afición, en el salar la mejor. No debemos nada a esta gente enmascarada, sus equipos y sus millones ya nos tocan los cojones. Opa, opa, bústico, rigora, gora, indagorri, yo pa, yo pa, esta afición, en el salar la mejor. Opa, opa, bústico, rigora, gora, indagorri, yo pa, yo pa, esta afición, en el salar la mejor. Opa, bústico, rigora, indagorri, yo pa, esta afición, en el salar la mejor.